Bueno querido Toti, estamos comenzando un poquito con un par de cosas medio raritas que están pasando, no ando en la máquina, no ando, pero como sea, estamos grabando ahora por la camarita. Me alegro que tu locura, con tu locura puedes hacer millones de cosas y bueno, y convertir en realidad tu plan, que siempre era un sueño y bueno, y lo estás logrando ahora, medio, medio, más o menos, a los tropiezos, pero ya se soluciona. Y bueno, me siento contento y grato para mí que vengas, y bueno, aparte de la mitad que nos une, tantas cosas que hemos vivido, que se yo, el que tu pi que está cantando, este, bueno, yo soy novito componiendo cosas, haciendo música, y bueno, me alegra que me hayas tenido en cuenta, tanto para vos, como para Germán, que me está acompañando en el proyecto este, es una locura linda, te deseo lo mejor, y bueno, hay cosas por ahí que pasan, hay problemas que por ahí se suscitan, pero hay que meterle para adelante. Bueno, entonces yo soy lo mejor amigo, y que, bueno, y me estaleno a mi papá. Y bueno, tengo un par de canciones, cosas que estoy haciendo, que, bueno, te las hago escuchar, si te gustan bien, y si no te gustan, también, así que, y hablando de todo esto, o sea, la dicha que por ahí tiene uno por las cosas, pequeñas cosas que por ahí se dan, que por ahí puedes conseguir los pequeños logros que por ahí uno tiene, cuando uno se acuesta a dormir y a reposar, para que descanse el cuerpo y la mente también, por ahí capaz que la mente no, porque sigue cargurando todo, este, siempre es grato y es lindo saber que, que, bueno, que tenés el apoyo de un amigo, que estás bien de salud sobre todo, porque eso es lo primordial, estando bien de salud hay muchas cosas que por ahí puede andar seco del bolsillo, pero, bueno, y hay que sentirse dichoso de eso, o sea, ¿por qué?, porque por ahí hay otros que están atrás de nosotros, o por ahí están peor que uno, y bueno, así que yo he escrito esta canción, que se llama Dicha, y bueno, a ver que, si te gusta, Toti. Si te sobra en la vida, alegría al despertar, no esperes más dicha ya. Si una simple sonrisa, se dibuja en tu cara, no esperes más dicha ya. Como rama que el viento Samarrea sin descansar No esperes más dicha ya, no esperes que esas hojas a la rama vuelvan ya. Hay un solo camino, no hay marcha atrás. Si te sobran caricias y una lágrima al asomar, No esperes más dicha ya, no esperes más dicha ya. Si un abrazo termina de afianzar el amor total, No esperes más dicha ya, no esperes más dicha ya. Como rama que el viento Samarrea sin descansar No esperes más dicha ya, no esperes más dicha ya. No esperes que esas hojas a la rama vuelvan ya. No hay un solo camino, no hay marcha atrás. No esperes que esa hojas a la rama encore. No esperes, no esperes más dicha ya. No esperes más dicha ya, no esperes más dicha ya. Gracias.